No, no, que hiciste, pues no No, pues que hiciste, va No le haces, hoy te vamos a dar más abusados Que se la ponga, que se la barra Ahí va el acordeón ahora Estoy contento ahora Y que feliz me siento Por estrechar la mano Un mano de un hermano que por fin ha vuelto La vida es muy distinta El mundo es diferente Porque estoy con mi hermano Digo con orgullo y muy alta mi frente Que bueno que volviste amigo Que bueno que volviste hermano Has de saber que siempre y a cada momento Te estuve extrañando Y ahora que ya estás conmigo Y que puedo estrechar tu mano Gracias le doy al cielo Que escucho mis ruegos Y te envío a mi lado Que cosas tan bonitas Cruzan por mi mente Porque también amigo Usted fue conmigo y estuvo presente En todos esos años Que yo me hallaba ausente Pero ahora estoy de nuevo Haremos frente al mundo Juntos nuevamente Por eso hay que reír Por eso hay que llorar Por eso hay que cantar Para poderle dar al mundo su alegría Por eso hay que reír Por eso hay que llorar Por eso hay que cantar Todo se puede perdonar Y siempre se podrá empezar Con una nueva vida Que bueno que volviste amigo Que bueno que volviste hermano Has de saber que siempre y a cada momento Te estuve extrañando Ahora que ya estás conmigo Y que puedo estrechar tu mano Gracias le doy al cielo Que escucho mis ruegos Y te envío a mi lado Por eso hay que reír Por eso hay que llorar Por eso hay que cantar Para poderle dar al mundo su alegría Por eso hay que reír Por eso hay que llorar Por eso hay que cantar Todo se puede perdonar Y siempre se podrá empezar Con una nueva vida Que bueno que volviste amigo Que bueno que volviste hermano Gracias